Bueno, ¿qué andas, Andy? ¿Vamos a chupar o no? ¡Te tengo, pendejo! Char a Andy Insane Habla... Andy, fucking insane. ¿Cómo estás, mi hermano? Bien, hermano. ¿Tú? Te he extrañado, compadre. ¿Cómo estás? Bien, hermano. Bien, bien. Yo también te extrañé. Extrañé hablar huevadas borracho. Sí, huevón. Desde que me emborraché, dije, me voy a alejar un ratito. Me voy a alejar un ratito. Es como cuando dices, ¿no? La última y ya no más. Y acá seguimos chupando. ¿En qué andas? Acá, tranquilo, hermano. Ya cuatro horas directo tú, hermano. A la mierda. A ver, ¿qué cuánto voy? Déjame ver. ¡Dos horas! A la mierda, mi récord, ¿ah? ¡Tu récord, huevón! Claro, huevón. Mi récord es seis horas, pero... Seis horas de... De borracho, pues, ¿no? Eso no cuenta. El tiempo pasa muy rápido. Claro, borracho pasa más rápido el tiempo, huevón. Bueno, a ver, puta. Oye, huevón. Yo no sabía que tú eras de la de Lima, huevón. ¿Cómo que no sabías, huevón? ¡Alucina, broer! Sí hemos tenido esa conversación cuando nos conocimos, creo, huevón. No seas pendejo. Puta, no me acuerdo, broer. Sí, tú... Ah, ya te vi. ¡Qué ricas cadenitas, ¿ah? Pero, broer, obviamente. ¡Qué ricas cadenitas de hora me has sacado de día, Andy, ah! O sea, tú en la de Lima, si aceptaba en la de Lima, tú hueveabas en los cubitos. Obvio, pues, mi hermano. Y compraba mi pan con pollo. ¿Lo conocías al Guaza o no? ¡El Guaza! Ah, este sí es de la de Lima, ¿eh? Sí, Guaza, chupaba en las tías. ¡En las tías! Sí, tu jefe de práctica era el Chato Wario. ¡Claro, el Chato Wario! ¿Él estudiaba contigo o qué onda? No, él estudiaba... Él estaba... No me acuerdo, yo lo conocía en la de Lima, el Chato Wario. Llevé un curso con él. Ah, sí. ¿Me acuerdo que sí? Sí, llevé un curso con el Chato Wario. Pataza el men, ¿eh? Grande, el perro. Sí, el Chato Wario es un crack. Tremendo músico también. Sí. Bueno, ¿qué andas, Andy? ¿Vamos a chupar o no? No sé, hermano. Mira, no tengo que tomar ahorita. Me has agarrado desprevenido. Estoy viendo tu directo ahorita. Me he mudado, me he mudado de departamento. ¿Qué te parece mi...? Ahora sí parezco streamer. A ver, ¿el tour? ¿Hay tour o no hay tour? Bueno, es que no puedo sacar la cámara, pero no es nada. Es solamente la sala, dos muebles, un árbol y nada, pues, tranqui nomás. Está bonito, ¿eh? Me gustan esas repisas. Sí, sí, son típicas repisas streamers, ¿no? A ver, te voy a poner en videollamada para que la gente en mi directo vea, porque me está viendo la cara a mí nomás. O si no comparte la pantalla, ¿no? ¿Qué, del directo? Claro. O porque chupi stream yo no tengo trago ahorita. Uy, ¿ya ves? ¿Ya ves? Chupi fifazo. Ah, vale, un chupi fifazo. Pero fifazo sí, ¿eh? De una. ¿Pero tú sabes cómo es el chupi fifazo o no? No. Ya, cada gol que metes es un shot. Si pierdes, es un shot. ¿Lo vas así? Ok. Cada gol, un shot. Ah, pero shot de qué, hermano? De agua. Sí, pues, el problema es que no tienes trago. Es que tú no tomas mucho tampoco, pues, ¿no? No. Tengo el FIFA 22 y el 21. No sé si los puedo jugar. Me imagino que sí. No tengo ni idea. Lo tienes en compu, ¿no? Sí. Uy, hay compu, puta, me cagas. Porque no hay crossplay. Yo lo tengo en play. Ah, no hay crossplay. Lo que podríamos jugar es un Fall Guys, que es crossplay. ¿Qué más podríamos jugar? Warzone es crossplay. GTA no es crossplay. ¿Pero tienes GTA tú? Tengo GTA, pero no lo tengo instalado. Como te dije la vez pasada, yo ahorita estoy streameando en Mac. ¿Estás en una Mac ahorita? Alucina. La gente me decía que era imposible streamear en Mac. Y mírenos acá, weón. Puta, weón, es imposible. Pero es una Mac nueva, me imagino. Sí, es de las nuevecitas, es M1, no sé qué chucha. Es compu, o sea, no es laptop, o sí es laptop. Sí, es compu. Ah, es compu. Sí, son resias, ¿ah? Pero para jugar es una pronga. Sí, pues lo que pasa es que yo casi nunca juego en computadora porque soy pésimo en mouse y teclado. Entonces, puta, yo me defiendo con el mando nomás. Ah, sí. Oye, Mox, ¿te gustaría conocer a una actriz no por? A ver. ¿Sí? A ver. Hacemos chupestrip con el estrés no por. Sí, sí, sí. Hacemos chupestrip con el estrés no por.